Gente, no tiene ningún tipo de sentido lo que juega esta carta. Mi mejor jugador de todo FIFA 23. Una locura. Ojo chicos, porque U7buy se la acaba de sacar. Llega a la mejor página web para comprar tus monedas rápidas, baratas y 100% fiables. Aplica el código ERNES para un descuentazo brutal. Todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web FIFA Jackpot. Con el código ERNES, un 20% de puntos extra. Corre, lo tienes todo en la descripción. Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevo vídeo de FIFA 23 por aquí por el canal. Y chicos, hoy os traigo un vídeo muy especial porque este es el mejor jugador que yo he tenido en todo FIFA 23. Es una locura. Y desde luego, gracias a él, hemos llegado a Elite. Chicos, estamos en Elite, en Division Rivals. Ahora mismo que la verdad que hay mucha competencia, ¿no? La gente está intentando llegar a Elite para conseguir ese pick extra que nos van a dar cada semana hasta que acabe la temporada. Y gracias a esta cartaza, gracias a este jugadorazo, yo lo he conseguido. Vamos a ver hoy, chicos, mi mejor jugador de todo FIFA 23. Os agradezco un like, ¿vale? Y recuerda que te puedes suscribir al canal si todavía no lo estás. Así que dale al botón que está por ahí abajo, que es gratis, ¿eh? No cuesta nada. Y bueno chicos, ahora sí, vamos a descubrir ya la cartaza de la que vengo a hablaros en el día de hoy. Y tenemos por aquí, por el canal, gente, al señor Antoine Griezmann, carta de locos. Y como veis, primer propietario. Mucha gente se preguntará, Ernest, ¿dónde te ha tocado esto? Pues me tocó en Recompensas de Food Champions. La verdad que es la semana que peor rango he hecho. Y me han tirado este Griezmann, o sea que es una locura. Estoy encantado. Y bueno, si quieres ver este tipo de cositas en directo, ya sabes que hago directos en Twitch. La plataforma morada lo vas a tener por ahí por la descripción. Yo que tú le daba al botón de seguir en Twitch también, ver los directos. Y así ves, por ejemplo, cuando me tocó a este Griezmann. Vale chicos, ahora sí, volvemos a la carta. Un jugador de locos, no tiene ningún tipo de sentido. He jugado con el 20 partidos, he hecho 29 goles y nada menos que 7 asistencias. Como veis, 5 de skills evidentemente para este jugador, con 4 de pierna mala. Índices de trabajo, alto en ataque, normal en defensa. Y bueno, de primeras, lo que te llama la atención en la carta es que tiene unos números súper completos. Sobre todo lo que es en ritmo, regate, tiro y pase. También tiene un poquito de físico, ahora hablaremos de esto. Porque sobre todo lo que va a ir muy bien es de cabeza. Aunque esto es algo que, bueno, pues yo no utilizo demasiado. Y tampoco es que sea muy alto, mide metro 76. Pero sí que es verdad que si le buscáis por arriba, pues lo va a hacer bastante bien con ese cabezazo que tiene. Que es de verdad impresionante, ahora lo vamos a ver. ¿Vale? Los rasgos, chicos. Tiene tiro de calidad, tiene clase, tiene tiro con exterior. Lo tiene y todo, ¿vale? Los rasgos yo creo que lo más importante ya lo tiene este Griezmann. Y por lo tanto, en este aspecto sí que puedo decir que hay pocas cartas mejores que él en cuanto a los rasgos. ¿No? Porque como veis, tiene prácticamente de todo. Y luego, chicos, centrándonos ya también en todas las posiciones en las que él puede jugar. Puede ir de delantero centro, que es de lo que yo lo llevo. De MCO y también de extremo derecho podríamos alinearlo, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, para hacer ciertos equipos, ciertas combinaciones, pues también nos puede venir muy, muy bien tener esas posiciones alternativas. Ya digo, nunca lo utilizaría en banda, nunca. Para mí es delantero centro o también podría llegar a ir de MCO y lo va a hacer bastante bien, creo, en esa posición. Porque a pesar de haberlo probado de delantero centro, se nota que es un jugador que tiene un pase brutal, tiene muy buena aceleración. Y todo esto hace que en el MCO, pues vaya perfecto, ¿no? Vamos, chicos, a hablar ya de los atributos de la carta. Y, gente, mientras, evidentemente, iréis viendo algunos clips de todos los goles que he hecho, bueno, de algunos de los goles que he hecho con este Antoine Griezmann. Vale, vemos que de primeras el físico, 88 está bien, es verdad que no tiene tanta fuerza, tiene fuerza 80, sí, te aguanta alguna que otra entrada, pero con la fuerza que tienen ya los centrales, normalmente, si le mete en cuerpo, este Griezmann va a salir perdiendo. A pesar de que yo creo que el mejor estilo de química para él, creo que es Halcón, yo le he puesto Halcón y la verdad que va bastante bien, pero, ya digo, la fuerza no se le nota una gran fuerza. Así que te aguanta todo el partido con resistencia a 99 y luego lo que quería destacar en él, ¿no? Evidentemente ese salto brutal de 99 con cabezazo también en 99. Esto va a hacer que un balón que le llegue más o menos cerca de su cabeza, si no tiene el defensa muy pegado, que evidentemente, si el defensa está al lado, pues, al ser más alto, tiene más opciones de llevarse el balón, pero, ya digo, si le metéis un buen centro, sí que va a cabecear bien. Yo, no vais a ver clips de goles de cabeza porque realmente prácticamente no centro nunca, ¿no? No centro prácticamente nunca para este Griezmann y, además, tiene una cosa que a mí me gusta mucho, chicos, que lo hablaremos luego, ¿no? Pero es que tiene una de las voleas más impresionantes de todo el juego porque esa volea 95 es una barbaridad y, evidentemente, cuando me llega un balón que quizá podría rematar de cabeza, pues yo estoy buscando normalmente pegarla de volea, ya sea de tijera, ya sea de chilena, en fin, con el L2, ya sabéis. Y prefiero hacer ese tipo de disparo, ¿no? Que al final hace que este jugador sea súper divertido el disparo que tiene y también el regate. Ahora hablaremos de todo esto, ¿no? Porque, evidentemente, este Griezmann tiene esas 5 de skills que le van a venir muy bien y ahí ya entramos en el tema del regate, chicos, y es que tiene agilidad de 99, brutal esto, ¿vale? Y luego es verdad que, bueno, pues con postura 98 está muy bien y el resto de números en regate podrían ser quizá un poco mejores, ¿vale? Podrían ser quizá un poco mejores, pero como la carta mide metro 76, tampoco es un tío muy alto, se va a mover muy, muy bien, ¿vale? Se va a mover increíble, 91 en agilidad, como digo, 93 en regate, 94 en control de balón, en fin, numerazos, chicos, en cuanto al regate. Ahora hablamos del pase también, gente, ¿vale? El pase, la verdad que me ha gustado mucho todo lo referente al pase, el pase corto brutal de 91, la visión de 95, y además tira también muy bien las faltas, he marcado un golito incluso con el de falta, un gol bastante bueno, con precisión de falta 95, ¿vale? De la de este Antoine Griezmann, así que si queréis pegarle de falta con el jugador francés también lo va a hacer increíble. El pase también muy bueno, con buena distribución, además tiene efecto 96, o sea, tiene los números en pase brutal, ¿vale? Es un jugador perfecto para ese tipo de juego, digamos, de combinativo, con dos delanteros, o con un MCO, con dos delanteros más por delante. Ese tipo de jugador, ¿vale? Para combinar, para hacer jugada, para ir, para venir, para tocar, para volver atrás. Es muy bueno, ¿vale? En este aspecto ya os digo que destaco muchísimo, sobre todo para la gente que le gusta ese tipo de jugadas combinativas, creo que es perfecto, ¿vale? Este tipo de delantero hay muchos, no te tienes que comprar este que vale 3 millones de monedas, pero bueno, yo te quiero hablar de él porque ya que es la mejor carta que yo he tenido en todo FIFA 23, pues evidentemente creo que tenía que estar por aquí por el canal, ¿vale? Chicos, ahora hablamos de el disparo, y es que el disparo me ha gustado muchísimo, como digo, sobre todo las voleas me parecen una locura, de hecho estaréis viendo goles con la famosa Batistinha, estaréis viendo goles con disparos en zonas más o menos cercanas, algún gol también más lejos, le pega muy bien, ¿vale? Le pega muy, muy bien, y esas voleas de 95 se notan mucho. Luego, el Lonshot de 91, que también está muy, muy bien, potencia de tiro de 92 y definición también de 92. A ver, creo que tanto la definición como la potencia de tiro podrían ser mejores, por lo tanto, el estilo de química está claro, si no lo queréis poner al con, ponerle algo que le suba más el tiro, ponerle cazador, ponerle lo que queráis, pero hay que subirle el tiro, ¿vale? Porque ya digo que tanto la potencia de tiro como la definición no son perfectas. Aún no siendo perfectas, creo que es un tiro muy completo, muy consistente y sobre todo que hace que el jugador sirva un poco para todo. ¿Le pega bien de lejos? Sí. ¿Le pega bien de cerca? Perfecto. Las voleas también. Le pega de falta, regatea, asiste. Es un delantero total, chicos. ¿Le faltaría? ¿Qué le faltaría? Pues a lo mejor un poquito más de definición, un poquitín más de equilibrio y a lo mejor tener también las 5 de pernavala. Pero claro, es que si tuviera todo esto, pues seguramente a lo mejor la carta costaría 5 millones en M.T.3, ¿no? Chicos, por último, el ritmo bastante rápido. Si es verdad que no se le nota como un Mbappé, todo hay que decirlo, ¿vale? Esto hay que aclararlo. No se le nota, por mucho que le pongáis estilo de química, como veis aquí tendría en teoría el ritmo prácticamente a tope, y no, no se le nota como un Mbappé, ¿vale? Pero sí que es verdad que sin ser un Mbappé, un Vinicius, este tipo de delanteros que son, digamos, lo más rápido del juego, sí que se le nota más rápido, por ejemplo, que un Cruyff. Se nota más o menos como a Royce, que lo trajimos no hace tanto por el canal, pues por ahí, por ahí andará, un ritmo bastante bueno, sin ser de los mejores del juego, pero sí que se le nota un ritmo muy bueno, con velocidad punta de 95 y aceleración de 94. Así que, chicos, jugador muy rápido también. La verdad que los desmarques, cuando los hace al espacio y tiene ese hueco, va a llegar con facilidad a quedarse delante del portero, y esto facilita muchísimo que hagáis goles con este jugador, ¿vale? Por lo tanto, chicos, carta súper completa, carta que en el ascenso a élite ha conseguido hacer 29 goles en 20 partidos, creo que son números increíbles, y, bueno, sinceramente, yo la sensación que tengo con este Griezmann es que es una carta muy top, una carta que quizá se me hace un poco cara, o sea, realmente si yo tuviera que pagar 3 millones por este delantero, creo que no lo haría, ¿vale? Creo que no lo haría. No por nada, sino porque yo no pagaría por ninguna carta de esa cantidad. Creo que ahora mismo tenemos muchas cartas que van a ir saliendo, que van a ir llegando, y si bien este Griezmann es top, es muy top, pero, chicos, más de 3 millones de monedas ahora mismo hay que pensárselo muchísimo, porque el mercado, al final, según avanza el juego, va poco a poco para abajo. Hay una cosa que sí tiene muy buena este Griezmann, que es francés, y al final los links de Francia siempre acaban tirando para arriba, siempre suben para arriba, y luego, además, pues bueno, juntarlo con algunos jugadores de la liga es bastante sencillo, jugadores buenos, como por ejemplo Ter Stegen y Porteria, que es súper barato, o algún defensa central, que tengáis por ahí un Militao, un Modric en el medio campo, o un Fede Valverde, un Llorente, en fin, hay cartas muy, muy top en la liga. Este año hemos visto en los Tots de la liga cartas muy buenas, y por lo tanto creo que es muy fácil también darle química a este Antoine Griezmann. Chicos, la carta es una locura, y evidentemente el mejor jugador que yo he tenido en todo FIFA 23. De verdad que me está encantando, y por ahora evidentemente veo muy difícil que salga de mi equipo titular el jugador francés. Así que chicos, una locura, y tenía que traeroslo por aquí por el canal. Y chicos, llegamos al final del vídeo, y ojo porque hoy quiero que me dejéis en los comentarios cuál es vuestra mejor carta de todo FIFA 23, ¿vale? Voy a estar leyendo, así que déjate un comentario por ahí. Mira, te dejo un botón por aquí para que te suscribas al canal totalmente gratis, con un solo clic, y por aquí te voy a estar dejando dos vídeos que hemos subido recientemente por aquí, por el canal. Pásate, échales un vistazo, ¿vale? Y de paso, les das un poco de amor, te dejas un like, que no te cuesta nada, ¿vale? Señores, por mi parte, nada más. Nos vemos, como siempre, mañana por aquí por el canal, con un nuevo videazo. ¡Adiós!